Música Mira, es bueno aclarar las cosas, porque mientras más claridad, más amistad. Pero siempre he dicho que lo mejor es escuchar las dos campanas. Y ningún periodista, entre los medios correspondientes que hayan sido, no pueden emitir una acción sin primeramente saber por qué hubo una reacción. El señor Rubén, cariñosamente, Juan Pablo, Juan Pablo, que le decimos Rubén, es un pescador que nos conocemos de hace mucho tiempo. El cual no es desde ahora que nos lleva a nosotros de una forma cérima, hablando, detratando, porque está dentro de la localidad y nosotros no hemos sentido mal en muchos de los sentidos. Yo sé que hice mal el accionar, pero es bueno resaltar algo. Ese señor, que me gustaría que los medios correspondientes hagan las investigaciones, en aquellos tiempos cuando estaba la administración del director provincial de ese entonces, le vendió un terreno al lado nuestro al director y el director se lo compró y le dijo que lo compraba para el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy en día, las casitas que donó la institución de Andalucía, de España, para que los técnicos correspondientes dentro de lo que es la zona vinieran y tuvieran algo, a nombre de quienes están manejadas. Estoy dejando eso. Cuando hay personas que quieren hacerte un daño, lamentablemente tengo que traer esto a colación y decirlo públicamente, hay que averiguar las cosas correspondientes. No es una, ni dos, ni tres las veces donde ese señor entra. Incluso le ha faltado hasta mi esposa, le ha faltado el respeto. Y lo más grave es que no contemplamos que estamos delante de turistas para tú hablar, atropellar. Nosotros, para hablar claro y preciso qué fue lo que pasó, habíamos solicitado que viniera un camión que viene de Santo Domingo porque se pasó una eventualidad que uno de los baños se tapó. No estaban funcionando los baños del ministerio al frente. Los baños nuestros, donde nosotros tenemos carencia para los servicios, no estaban hábiles, siempre si íbamos a hacer un servicio, lo hacemos de noche para no importunar nunca. Y lo que hacemos es succionar los filtrantes para no contaminar. El camión cuando venía, tuvo un problema, el cual se calentó. Y tuvo que acceder y venir el sábado. Yo nunca, ni hoy ni mañana, quiero hacer algo que vaya en detrimento correspondiente de la colectividad. Quisieron decir que había mucha gente. Gente hubo el domingo y el sábado hubo algo fluible. Se logró hacer lo que es el trabajo correspondiente, donde muchas personas saben que todo, cuando se hace que un camión viene a extraer, están los olores. Huele un poquito más, no fue porque quise. Se dañó el baño y dijo que iba a hacer un trabajo de reparación. De limpieza, pero lo hice en un momento correspondiente. Yo a ese señor lo había llamado, Rubén, ¿por qué tú estás con tantas cosas? ¿Qué me dijo a mí? Santiago, a mí no me jodas. ¿Qué tengo que decir? Yo estoy cumpliendo con mi trabajo y tengo que informar. Digo, Rubén, pero no es de día a hora. Es mucho el tiempo que tú tienes encima nuestro. Vuelvo, trato de hablar con la colectividad de al lado, que son los pescadores, que tenemos una muy buena empatía. Para que sepan. ¿Pero por qué no lo dejaste? ¿Tienes la foto? Por la forma de su proceder. Porque si usted llega de buena fe. Santiago, escúzame, me mandaron a tomar una foto. No es lo mismo que tú vengas de manera atropellante. Y como dice la palabra, una acción trae una reacción. Yo no soy así. Yo soy una persona muy pacífica. Y referente a lo que mencioné, donde personas, donde él le dio muchas facilidades a otros, no es que quiera dañar mi nombre. Esto no es desde ahora. Es que hace muchos años que esa persona, y él puede hablarlo. Y tengo pruebas y puedo sustentarlo. Donde yo tengo, incluso se puede buscar de forma evidenciada, la venta donde él le vendió al director provincial de ese entonces. Y hoy en día, que me alegra, porque una, como dicen, cuando el mal te está atacando, es porque el bien lo está empujando. Yo no quiero, yo no es que sea un santo. Yo estoy tratando de trabajar tal cual y apegado de forma correspondiente. ¿Dónde estamos? Que dicen que estamos de forma ilegal. Nosotros estamos antes del año 2000. El que tiene conocimiento sabe qué significa eso. Y cuando tú compras algo, tú vas trabajando. Hay que mirar. Cuando nosotros nos instalamos, que estaban en un lugar inhóspito. Y lo que yo quiero es que nos den los permisos correspondientes, al cual hemos hecho las solicitudes por todas las vías. ¿Ustedes han solicitado los permisos medioambientales, no solo hondados, desde el año 2000, por los instalados? Referente, desde el año 2000, mucho antes, porque comenzamos nosotros como una pesquera, dentro de lo que es la parte. Luego nosotros decidimos tener la visión de comenzar a dar servicio, porque donde nosotros estábamos, era muy duro para muchas personas que llegaban al lugar y encontraron un lugar inhóspito, donde no había ningún tipo de facilidades. Y yo, que suplía los principales hoteles de pescados y mariscos, yo dije, ¿por qué no accionar y tratar de que se den las facilidades? No es desde ahora que estamos trabajando. Nosotros trabajamos de forma mancomunada, con el Ministerio de Ambiente, con todas las entidades, con los cuerpos que tienen que ver sobre lo que son las formaciones. Y tratamos de que la gente vaya culturizándose y tratando también de contribuir sobre lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos aplicando dentro de nuestro establecimiento el único lugar que quizás, y no es por resaltarse, que tenemos dentro de nuestro menú, que dice que no vendemos ningún tipo de especies que se encuentren en el periodo de veda. Y lo anunciamos. Somos un establecimiento al cual estamos suprimiendo todo lo que son las botellas de refresco plástico con botellas de vidrio. Estamos usando incluso hasta nuestro establecimiento, aquí en Vista de Águila, vasos que son biodegradables. Queremos, hay cosas que uno, quizás a lo mejor sin querer, ha cometido errores, pero caminándonos se hace camino, se hace camino al andar y dos errores tú aprendes. Se pusieron una querella, ¿qué tiene que decir en cuanto a eso? Referente a querella, no he tenido conocimiento. Sobre el señor Rubén, lo que hizo fue una denuncia donde él dijo que yo le rompí su celular. El ministro piquió esa comunicación diciendo que es una querella por la mención física y verbal. Bueno, yo tendría para decir lo siguiente, sobre una persona que en aquello entonces, como dijeron, de que esto uno es reincidente, sobre una administración pasada y donde tú tienes, como dice, el piche, el ampalla y con todo en contra, tú no puedes tener algunas reacciones, pero yo nunca he sido de una forma inconsecuente que yo haya atropellado ni hacer nada de manera informal. Porque es muy bueno hablar y detratar. Vamos a buscar las cosas y que todo se le busque la solución. Y pongo como ejemplo y lo puedo demostrar donde esa persona, mancomunadamente, que tengo que decirlo así, sobre la administración pasada, con personas que hicieron actos de prevaricación, donde el patrimonio del pueblo dominicano esté aquí en Pedernalde, donde muchas familias pobres se quedaron desprotegidas, pescadores, porque es muy bueno hablar, pero es muy lindo. Vamos a ver por qué razón quedaron fuera todas esas localidades. ¿Te arrepientes de lo que ocurrió el día de hoy? No me arrepiento. ¿Por qué razón? Porque esto es bueno de que haya llegado a nivel del mundo entero, porque solamente vieron la O, una cara de la moneda, pero estamos viendo la cara de los otros que hagan las investigaciones correspondientes. Lo que vieron a nivel de Santiago Rodríguez, por eso quiero que el mundo se exprese de cómo en realidad es Santiago. Si en realidad soy algo malo, yo creo que un pueblo no puedo premiarte a ti si tú eres el malo de la película. Yo soy una persona que vivo trabajando mancomunadamente, que defiendo a Pedernales, aún no siendo pedernalenses, en todos los sentamentos correspondientes. Y donde digo que la única provincia con un índice de delincuencia menos de 1% se llama Pedernales, donde tenemos la suerte de poder agradecerle entre lo que son el Ministerio de Defensa de tener un puesto interigencial que lo tenemos en Enriquillo para que el visitante cuando llegue sepa que puede encontrar con el respaldo correspondiente. Me alegra sobremanera, sobre las solicitudes que nosotros hemos hecho encarecidamente, incluso hemos hecho otro a lo que es Alianza Público-Privada para que nosotros podamos incorporarnos dentro de lo que son los planes de desarrollo del gobierno para que las cosas se hagan de la manera correspondiente. Yo no quiero ni estoy en los 60 metros porque quiero. Yo estoy antes del año 2000. Y si tengo que moverme, yo cuento con 19,080 metros cuadrados dentro de la localidad que me encuentro y sin ningún tipo de inconveniente me pongo a la entera disposición para hacerlo. Pero también hay que tomar en cuenta que la inversión que hemos hecho yo no puedo solventarla con mis propios recursos porque en realidad nosotros dentro de lo que hemos hecho que venimos de personas que todo lo que hemos hecho sobre el sustento correspondiente porque si hoy en día tenemos algo ha sido fruto de lo que he dicho siempre que el capital más grande de un hombre pobre se llama el cumplimiento y lo que hemos hecho a nivel de la provincia se llama tratar de hacer las cosas de forma correspondiente para que hoy en día somos y seguiremos siendo lo que estamos haciendo. De verdad muy agradecido y no no es que me quiera me arrepiento en el sentido porque fue algo de forma exabruta porque no es mi forma pero lo demasiado hasta Dios lo ve y hay que primero investigar por qué razón actúe y que hagan las investigaciones correspondientes. correspondientes mañana nosotros tenemos en lo que es el juzgado de paz una intervención de donde vamos a hablar y el señor lo que alega sobre su teléfono yo no le di golpe solamente le quité el teléfono y le dije como mismo expreso en la palabra ya tú me tienes harto señores óiganme no es porque Santiago sea así pero mire hay situaciones en el cual quizás cuando haya gente que quizás le quieran dañar el nombre porque nunca te juzgarán por todas las cosas que tú has hecho sino por lo que dejaste de hacer y cuando tú haces algo malo inmediatamente lo que tú hayas hecho a nivel nacional y como sea lamentablemente todo se daña pido mil disculpas de verdad pero no es mi forma y lo que quiero que las cosas se solucionen y que todo llegue a un feliz término y que nosotros podamos conseguir los permisos como otras personas lo tienen y es lo que en realidad nosotros queremos es cuando